En diciembre de 2023, cuatro seminaristas de la Redemptoris Mater de Galilea recibieron el diaconado por imposición de manos de Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. El 28 de junio de 2024, después de haber vivido un tiempo de servicio y misión entre el Santo Pueblo de Dios, Rubén Cabrera Rosique, español, Kasper Jussik, polaco, Roman Sauluk, ucraniano, y Giovanni Bobi, italiano, fueron ordenados sacerdotes de la Iglesia Católica. El cardenal Pizzabala persidió el rito de ordenación en el transcurso de una celebración eucarística que tuvo lugar en la Domus Galilé, en la que asistieron cientos de fieles llegados de toda Tierra Santa, decenas de sacerdotes y varios obispos, entre ellos Monseñor Musal Haag, de la Iglesia Maronita, en la que ejercerá su ministerio el recién ordenado Padre Giovanni Bobi. Una característica importante del seminario Redemptoris Mater de Galilea, de hecho, es que los seminaristas proceden de ritos diferentes, y frente a la pluralidad de la Iglesia de Tierra Santa, el carisma del camino neocatecumenal es servir a todas las expresiones eclesiales, mediante la formación de sacerdotes que sepan entregarse hasta el fin, respondiendo del modo más adecuado a las necesidades de todas las iglesias. Brindamos este servicio no solo a la Iglesia Latina, sino también a las iglesias orientales, es decir, un seminario abierto a los ritos. Aunque las vocaciones provienen del camino neocatecumenal, todas son para la Iglesia. ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién lleva a cabo esto? Es el obispo. La Iglesia en Tierra Santa es muy colorida, hay muchos carismas, muchas formas de presencia, tanto religiosa como de consagrados, de laicos, de movimientos. Tenemos el camino neocatecumenal, que también cuenta con un seminario Redemptoris Mater, que trae vocaciones a la vida de la diócesis, pero también a las misiones esparcidas por el mundo, porque una buena parte ya están esparcidas por el mundo. Y están verdaderamente bajo la obediencia del patriarca. A algunos los ha enviado en misión, por ejemplo, al Golfo, los ha enviado a África, también a Europa. Es una Iglesia aquí que también tiene dentro de sí la preocupación de todas las iglesias como la tenía María. El camino neocatecumenal tuvo con Juan Pablo II la intuición de formar sacerdotes itinerantes, dispuestos a acompañar y servir a las familias en misión en los lugares más descristianizados de la Tierra, para que en todas partes haya una presencia discreta y elocuente de la Iglesia, que habla al corazón de los hombres a través del ejemplo de familias humildes y generosas, que dan testimonio con sencillez de la acción de Dios en sus vidas. Hoy es un día de celebración, gran día de celebración. ¿Por qué? Porque vemos, somos testimonios, de la ordenación de cuatro sacerdotes. Esta es una gracia enorme porque necesitamos sacerdotes para la nueva evangelización, para formar aquí comunidades cristianas que, como hemos recibido, vivan en la humildad, en la sencillez y la alabanza, y donde puedan descubrir que el otro, el hermano, es Cristo. En Palestina, como en toda Tierra Santa y en el mundo, es necesario dar testimonio de que Dios existe, que Dios está presente en la vida de las personas, que es capaz de salvar la vida de las personas del olvido o de la soledad, de la muerte, y para reconstruir la vida en cualquier situación. En cualquier situación. Entramos juntos a la comunidad con la catequesis. Lo conozco desde niños. Es muy importante verlo aquí porque para mí muestra cómo obra Dios en su vida y cómo trabaja. Somos 11 hermanos. Mis padres dejaron su país, Polonia, para ir a una misión a Kazajstán. He visto durante muchos años cómo él tenía esa batalla entre ser sacerdote o no, si era su camino o no. Pero al final hoy veo a Kasper completamente diferente. Veo que es su elección y que está muy feliz. Esto para mí es lo importante. Él es muy contento y esto es para mí importante. Para mí es un hermoso signo. Vengo de Galilea, de la primera comunidad de Shefamer. Uno de los hermanos de mi comunidad hoy se convierte en sacerdote. Estoy verdaderamente feliz. Veo todo su recorrido, lo que lo ha llevado a ser sacerdote hoy. Recuerdo cómo era y cómo Dios lo hizo crecer junto a una comunidad, no solo. La fe es un don de Dios que se nos da a través del bautismo y crece con los sacramentos y en la participación en la vida de la Iglesia, que es una vida enteramente sacramental. Los nuevos sacerdotes que provienen de una experiencia de fe vivida en pequeñas comunidades tienen claro que no habrían llegado a esta etapa de su vida cristiana sin la ayuda de hermanos que a lo largo de los años los han apoyado tanto con la oración como materialmente. Hermanos que han conocido ellos desde hace muchos años y con quienes han compartido y comparten la experiencia de ser siempre y ante todo discípulos del Señor Jesús. Esta es la gran innovación que es el camino, es decir, combinar la formación como seminarista con la pertenencia a una comunidad que realiza un proceso que hoy es fundamental, un camino de fe. Primero que nada, estoy feliz porque he visto que el Señor ha pasado hoy por aquí. Por otro lado, no soy digno de estar aquí. Es verdaderamente una obra del Señor que lo ha hecho con mi familia, con mi historia, a través del seminario durante muchos años. Sí, estoy muy feliz y animo a todos a hacer la voluntad de Dios, que es lo más hermoso e importante que uno puede hacer. Inmita a todo lo que celebrarás, conforma la tu vida al misterio de la cruz de Dios.